El hombre que cayó de un puente vial tras amagar con lanzarse el lunes en Escobedo se encuentra estable en el hospital universitario. Al no existir un delito en esos hechos, el Ministerio Público no inició carpeta de investigación al margen de posibles sanciones administrativas contra la persona tras movilizar y poner en riesgo elementos de auxilio. El hombre fue identificado como Juan Humberto, de 38 años, y de quien no se proporcionaron más datos.